Queremos mencionar un comunicado que nos ha llegado de la Asociación Internacional de Radiodifusión. No lo voy a leer todo, pero les voy a dar la información más importante. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República del Perú ha aprobado un proyecto de ley denominado Proyecto de Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Este proyecto de ley lo que hace básicamente es prohibir la difusión de la publicidad comercial que promueve alimentos y bebidas no alcohólicas, no saludables en el horario de protección familiar. Ante esa noticia, la Asociación Internacional de Radiodifusión ha resuelto lo siguiente. Señalar que este proyecto de ley atenta contra la libertad de información y de prensa al privar a los consumidores de acceder a información sobre productos alimenticios que se ofrecen lícitamente en el mercado y discriminando a la radio y televisión abierta cuya única y exclusiva fuente de ingresos es la comercialización de espacios publicitarios. Se solicita al Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República del Perú, revisar el proyecto previo a su presentación al Pleno del Congreso a efectos de eliminar la disposición contenida en el número 8.2 del artículo 8º. Bueno, esperamos que sea realmente revisado este proyecto de ley, lo tendremos con más información. Nosotros hacemos una pausa, pero volvemos.